¡Hey Jorge! ¿Qué tal estamos? Estamos en la nieve pero nieve hay bien poca Puede ser perfectamente el último día de esquí En fin Hay muy poquita nieve y esta nieve es artificial. Más arriba habrá nieve de mejor calidad. Espero. Esperemos y nada. A ver qué tal se nos da. Así que ¡vamos! ¡Suscríbete! Estamos arriba. A un poco más de 2000 metros. Aquí ya hay nieve de calidad. Hace un día muy bueno la verdad. Yo creo que va a haber bastante gente hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y prometen un día muy bueno. Así que... Vamos a seguir. Ya estoy realmente muy cansado. Así que voy a hacer la última bajada. Y os dejo con las últimas imágenes. Así que ya nos vemos en próxima aventura. No sé si haré otra salida esquiando. No sé si haré otra salida. No sé si haré otra salida.